¿Qué es lo que da en risa? ¿Qué es lo que da en risa? ¿Qué es lo que da en risa? Sencillamente habla, no tienes más nada que hacer. Ese es el deporte aquí. Hablar mucho. ¿Qué es lo que da en risa? Me va a quedar seis meses. La revolución me recogió. Así era la vida. Tuve un hermano, se tiró al mar y no regresó. Y me queda mi hermana, que vivía conmigo en el solar. Antes la gente venía aquí a sentarse, a conversar y a enamorarse. Pero eso era antes. Ahora está muy cochino, todo es una pudrición, todo se ha ido a la mierda, todo está jodido. No, 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 no. Música Miren, miren, esto es asiento de La Habana, todos lo tienen muy controlado, pero ya no les queda mucho ya con esas jóvenes. Vamos a ver, vamos a ver, tranquilo. ¿Cómo la va, papi? ¿Qué? ¿No va bien? No va bien, no, eso no es así. Vamos. No, mi hija. Lachi, acuérdate de pasar por aquí ahorita. Está bien. Está bien. Y va a tomar las balas por eso. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer. Siga con las palomas y anda. Con los chiquitos le sacaron un riñón y mira, se le dio enano. Precisamente por eso. El oeste es la zona ocupada. Y ese puente lo construyeron aquí desde que se instalaron. Dicen que va a llegar hasta el continente. Vamos a ver, vamos a ver. La Cámara de la Cámara ¡Páltala! 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 Vamos a intentar confirmar falsos datos de esa noticia que les hemos adelantado Una explosión que se ha escuchado desde el día En el presente. 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 Ha sido testigo de la expresión. Exactamente donde ha ocurrido Tiene un cigarrillo por ahí para mí ¿Por qué quieren chicas? ¿Qué? Les puedo conseguir chicas, lo que les dé la gana, bebidas Lo que quieran lo podemos conseguir Ya ustedes son amigos míos No se preocupen, las mujeres van por mí Hola macho, pero vienen con bebe Vamos Hola No, pero con violencia no hablas cosas No, tranquila ¿Dónde está mi novia? Ven para acá He tenido una salida No está acá ¡Vamos! Ustedes están chicas también. ¡Gracias! 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 Toda esta propaganda de mierda No hay quien se la trae Esta ocupación de mierda me está cansando, verdad La revolución de verdad va a llegar cuando menos se lo piense Y vendrá de los bajos fondos ¡Gracias! Primero a la Foso Primero a las c catalysts Punto vivos Primero a los Ellos Interpuesto a las bestas Lachi 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 Ustedes no están cansados Están llenando la cabeza de musaraña Ya, paren ya Oye, Lissandra, con musaraña de acá, mira, me llena la cabeza de musaraña Oye, aquí esta vida está en candela, para que estos jóvenes a firmar Y no van a mirar, no van a arreglar nada Lissandra, estoy mirando la televisión, he formado todo esto Oye, oye, oye Háblame bajito, Lacho, que esta es mi casa, cojones Corta eso ahí Vete con ella, sé lo que tienes que hacer Vete, y termina tu peliculita, pero después no vires Y Sandra, eso todo me vi, y tú nunca estás metido en nada a eso ¿Qué pasó? A ti se te olvidó, que tú siempre decías Que todo lo que te ibas a hacer era por ti, por mi Por toda esta gente que estaba ahí ¿Qué te importa la gente de afuera? Que todo el mundo está pasando el mismo trabajo, que te estén dando un guaponte para esto Que estos monstruos ya se van Y yo nos quedamos aquí Háblame bajito, cojones, te dije que no No, cojones 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 En el mundo no se puede ver. En el mundo de la ciudad se encuentra en la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¿Cómo vas? ¿Están buscando a Lázaro? No, Lázaro no está aquí, pero aquí no es nadie. Si quieren yo lo puedo llevar a lugares más interesantes y por menos dinero. Vengan conmigo, oye. Tengo un arma que puede solucionar esto, es algo que ellos no se esperan, iba a ser la solución, aún así es peligroso, ya te dije, si me agarran me matan. Si te vas dando cuenta, están por todos lados. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Tal vez su instinto animal lo invoca desatar, siempre su diabólico trance y sale. A la calle consultó, el futuro lo convierta en temor, gusta, olfatea y desigual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!